En el tema de seguridad no hemos bajado la guardia ni la vamos a bajar, se cuentan con los presupuestos necesarios para atenderla. Estamos en estos momentos negociando en la Ciudad de México los techos financieros para el presente año. Hemos estado recibiendo buenos apoyos en los años anteriores, esperamos que este año también nos vaya igual y que tengamos también una mejoría en el tema. De tal manera que estamos haciendo el esfuerzo de todas las instituciones, estamos también ajustando nuestros presupuestos para renovar equipos, para adquirir mayor equipo, tener más capacitación, tener más infraestructura, así como hemos reforzado la parte operativa, también la parte de inteligencia, este año va a ser fundamental.